Todas las veces que te encontré, ¿por qué no quisiste enfrentarme? Cualquier resultado sería una derrota. ¿Y eso qué significa? Jamás te desee nada malo, Freya. Tú nos ayudaste. Tú salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. Hubiera preferido morir antes que vivir con la culpa de haberte matado. Entiendo. Solía jugar a las escondidas con Freya en los cultivos. Pasábamos las tardes robando panes de miel en el gran salón. Durante la época de cosechas solíamos bailar y comer hasta el amanecer. Todo era tan sencillo. ¿Por qué tuve que volver aquí y recordar todo esto? Ahora que ya no hay más distracciones, tengo algunas cosas que decir. Fue sabio. Este enojo que sientes por tu hermano, lo conozco bien. ¿Tienes un hermano? Su nombre era Dimos. Cuando éramos niños, fue secuestrado por dos dioses obsesionados con una profecía. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes. Así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enmendarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. ¿Crees que no tengo motivos para enfadarme? Hace nada que conoces a Freya. ¿Y ya estás de su lado? No estoy de su... No. Solo opinas sobre un tema del que no sabes nada. Pues ahí lo dejo. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!